Un buen día porque vamos a turistear Aquí estamos hablando de lo maravilloso que es disfrutar la vida y lo maravilloso que es disfrutar nuestro país Felicidades a Don Leo Porras, que es el ganador de hoy de Vamos a Turistear Vamos a ponernos en contacto con usted para explicarle cómo va a ser efectivo ese premio Pero mientras nosotros ahí felicitan a Don Leo y todo Hoy lo vamos a llevar a conocer otro de los fascinantes rincones de nuestro país Esta vez nos fuimos a turistear al Caribe Y de verdad que son sorprendentes las maravillas que se pueden encontrar por allá Hoy nos vinimos a turistear al Caribe y queremos que usted se adentre en este destino con nosotros En donde encontrará diferentes tipos de clima, muchísima diversión, adrenalina Pero sobre todo tendrá una verdadera cita con la naturaleza No importa cuál sea el rincón de Costa Rica que visitemos Cualquiera nos recuerda por qué somos tan afortunados Esta vez la carretera nos llevó hasta el Caribe A donde es muy fácil llegar si se toma la ruta 32 Atraviesa el túnel Surquí y en menos de dos horas llega al cantón de Guápiles Luego pasa por Guásimo y su paseo puede terminar en Siquirres Para comenzar la aventura hicimos nuestra primera parada en un bello paraíso En donde es la naturaleza quien nos invitó a pasar Ahí se le recibe a los visitantes con un delicioso desayuno para cargar baterías Porque para lo que viene cualquiera las necesita Iniciando el recorrido pudimos apreciar las refrescantes aguas del río Molinete Y a los peces de agua dulce que lo habitan como las machacas Pero una experiencia inolvidable se puede vivir desde el aire gracias al teleférico Y desde las alturas vamos a conocer cuáles son los principales atractivos de este bosque primario Buenos días Marvin, ¿cómo está? Mucho gusto, bienvenida El teleférico es un sistema, como pueden ver estamos ahorita en una de sus góndolas Que nos acerca mucho a las plantas y en esas plantas están las flores, las frutas, los animales Que se alimentan de estos frutos Y que no solamente están ahí sino que hay una historia atrás de ellos Y que cuando un guía les acompaña tiene más sentido lo que están viendo Toda la biodiversidad que se esconde en este espectacular destino También es posible apreciarla desde una atracción que ahí le llaman adrenalina Un cable de 700 metros con el mismo sistema de un canopy Esas son opciones para aventureros Pero quienes prefieren un plan más tranquilo ahí mismo en Guápiles Pueden disfrutar de la hermosa vista natural de los novedosos lugares de la zona Vistas del Turrialba es solo un ejemplo de destino familiar En el que se puede practicar la pesca recreativa para almorzársela ahí mismo Pero también muchas otras actividades Este lugar se caracteriza pues por la pesca recreativa Y sobre todo por poder almorzar lo que acá se pesca Pero ¿qué otras actividades familiares se pueden venir a hacer para acá? Bueno, en realidad nuestro hotel se caracteriza porque Tratamos de que hayan bastantes opciones de recreación para nuestros clientes Tenemos además de la pesca de tilapia Tenemos canopy, tenemos el alquiler de caballos El tour a caballo es todo en experiencia Cabalgar por los senderos es una linda forma de apreciar las maravillas naturales Que quedan a largas distancias Sin tener que utilizar carro u otro medio de transporte tradicional El paseo dura cerca de una hora y media Por lo que para continuar conociendo las bellezas de este sitio Se deben recargar energías con los deliciosos almuerzos y postres que ahí se preparan Si cree que ya conoció suficiente Le contamos que aún falta más por descubrir en la zona caribeña Bueno y por supuesto